Muchachada Nui presenta El cuadro barroco Hoy, los cubitos ¿A que jode cuando vas al congelador y lo de los cubitos está vacío? Yo siempre lo lleno Ya ¿Qué insinuas? Nada ¿Qué insinuas? Que eres muy barroco ¿Yo barroco? Tú sí que eres barroco No, barroco tú ¡Muchachada, no hay! ¡No hay! ¡Barracotú!